...entrega el nombre de toda la comunidad educativa del Colegio de Maús, estudiantes, docentes, personal de maestranza, de insistencia, directivos, fundación, feliz, familias, ex-alumnos, el nombre de todos, este abrigo, este mando de la Virgen también, este poncho, por los colores de nuestra patria. Fuerte el aplauso para el padre Fernando. Gracias, Fernando. Y el padre Félix le entrega el fin con el símbolo de nuestro sagrado Juan Suárez para que también lo acompañen allá en Roma. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!